La Hermandad Nuestra Señora del Carmen Coronada comienza con su programa de actos previos a la festividad que se celebra el 16 de julio. Este fin de semana, el sábado 27 de junio, a partir de las 8 de la tarde, celebrará la Santa Misa y a continuación presentará el cartel anunciador de las fiestas patronales en honor a la Virgen, además de entregar las pastas al exaltador de este año. Y es que el domingo a las 12 de la mañana, tras la misa, se llevará a cabo este acto, la exaltación a Nuestra Señora del Carmen, que este año estará a cargo de Antonio Infantes Navarro. Todos estos actos tendrán lugar en su sede canónica, en la Parroquia del Carmen.